No me bastará con mil palabras Para explicarte lo que siento No me bastará con mil regalos Para decirte cuánto siento, cuánto te amo Mil canciones para ti Yo las voy a componer Y que te digan cuánto siento a tu lado Mil canciones para ti Que te cuenten lo que soy Para que sepas que te amo tanto, tanto Te dedicaré todas las letras Como un libro que cuenta vivencias Y una vez que cante mil canciones Comprenderás por qué me inspiras toda la vida Mil canciones para ti Yo las voy a componer Y que te digan cuánto siento a tu lado Mil canciones para ti Que te cuenten lo que soy Para que sepas que te amo tanto, tanto Mil canciones para ti Yo las voy a componer Y que te digan cuánto siento a tu lado Mil canciones para ti Que te cuenten lo que soy Para que sepas que te amo tanto, tanto Para que sepas que te amo tanto, tanto Y que te amo tanto, 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 tanto Yo las voy a componer